Bueno, y ahora les contamos también que fue enviado a prisión un hombre de un terapeuta en el municipio de Cota. Lo que dicen las autoridades es que habría accedido violentamente de una menor de tan solo 12 años. A la cárcel el terapeuta de un centro de atención de menores de edad. El sujeto habría accedido a una niña de tan solo 12 años. Los hechos sucedieron en el municipio de Cota, en el departamento de Cundinamarca. Al parecer, el procesado se aprovechaba de su cargo y del turno asignado para realizar actos sexuales contra una niña de 12 años interna en la referida fundación. Según la fiscalía, el hombre tenía cargo a la víctima en las horas de la noche, horas en las que cometía los vejámenes. En varias oportunidades, la menor intentó oponerse a los abusos, pero el terapeuta la castigaba. Cuando la menor se oponía a los actos abusivos, el hombre le imponía castigos y maltratos, como obligarla a hacer ejercicios hasta altas horas de la madrugada. En medio de una cita, la menor escapó y comentó lo sucedido. El terapeuta fue señalado por delitos sexuales violentos y agravados. El delincuente fue retirado de su cargo y enviado a prisión. El delincuente fue retirado de su cargo y enviado a la cita, la cita, la cita y la cita.